¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vuelve a repetir a mi corazón y a Dios por amor Ahora que yo no me ajes matar Cuando es un idioma que no es la frontera que necesitan Como dos tales de amor De todos que miran así mismo Ahora vuelve a repetir a mi corazón Ya no me quiero pasar Por antes de acabar De esta circunción Revolando a mi sentido De esta circunción Ahora vuelve a repetir a mi corazón De esta circunción La media vuelta Y no vuelve a repetir a mi corazón Yo lloraré Por antes de esta bendición De esta circunción Y no vuelve a repetir a mi corazón Y no vuelve a repetir a mi corazón Pero no vuelve a repetir a mi corazón Y no vuelve a repetir a mi corazón Y no vuelve a repetir a mi corazón De esta circunción Y no vuelve a repetir a mi corazón 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 Que necesitan pelar Derriban las murallas Tira tu hogar el diamante Magnífico el querido Tira tu hogar el diamante Tira tu hogar el diamante Que vas a rezar Tu vaso en el pecho No pierdas las murallas Que para que pase De los nervios De los nervios De los nervios De las guerrillas que se hacieron No quema nadie fuera o en esta ciudad Deberíamos ser en el fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El miedo a las vencedoras El miedo a las vencedoras El miedo a las paredes El miedo a las vencedoras El miedo a las vencedoras El miedo a las vencedoras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!